Buah, me ha llegado una cosita Mira, es un libro que explica las varitas de todos, ¿veis? Tiene formato horizontal porque claro, os iba a enseñar varitas Vamos a echarle un ojillo porque yo creo que esto va a merecer la pena Oh Mira, esto lo tenemos aquí Mira, es que va ordenado por personajes ¿Ves? Y luego aquí ya pues cada uno, un poco de la historia de Oliván y luego ya varitas La de Ron, mira que guay Viene esto ensatinado, la fotito del personaje y la varita No sé si se nota que se brilla Y un poquito de la historia Como mola Que guay Hagrid Como mola Ah, oh, que esto tiene un desplegable Ah, claro, claro Es que esto ya no cabía Parece tamaño real, casi Como mola Pues igual es tamaño real, ¿no? ¿Cómo veis? Pues eso, una preciosidad Una monada No cuna No cuna No cuna ¿De acuerdo? ¿Qué es? Gracias.